queridos estudiantes los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes aprendo en casa queridos estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria padres y madres de familia tengan ustedes muy buenas tardes bienvenidos a este programa radial aprende en casa soy la profesora silvia y juntos estaremos disfrutando una aventura de aprendizaje radial en el área de personal social a continuación ponte cómodo en tu espacio de estudio debes tener en tu mesa un cuaderno hojas lápices de colores y borrador recuerda invitar a un integrante de tu familia para que te acompañe en el desarrollo de las actividades queridos estudiantes continuamos desarrollando la primera experiencia de aprendizaje del mes de diciembre denominada construyendo el perú que queremos el día de hoy desarrollaremos la sesión explicamos el aporte de las manifestaciones artísticas culturales al cambio del perú el propósito del día es explicar el aporte de las manifestaciones artísticas culturales del perú y su legado que invitan a proponer cambios para que el perú sea mejor como lograremos nuestro propósito primero escucharán relatos de hechos históricos y explicarán el legado de los representantes de las manifestaciones artísticas culturales de la época que contribuyeron a la construcción del país segundo reflexionarán sobre estos hechos con los acontecimientos actuales identificando ejemplos a seguir finalmente elaborarán propuestas de cambio para un perú mejor que les parece reto lo lograremos verdad claro que sí se puede entonces empecemos queridos estudiantes iniciamos el desarrollo de esta sesión y lo vamos a hacer recordando lo que hicimos en la sesión anterior recuerdan la máquina del tiempo gracias a ella pudimos recorrer por diversos pasajes de nuestra historia para identificar las manifestaciones artísticas culturales con las cuales nuestros antepasados se manifestaban escuchemos a zoe si profesora fue una experiencia muy bonita de la que compartimos con la máquina del tiempo ahora vamos a recordar a qué conclusión llegamos en la sesión anterior la historia de una nación se construye con hechos y acontecimientos que se producen en el día a día que pueden ser hechos positivos o negativos aprendamos a imitar lo positivo de las experiencias y aprender de lo negativo para no repetirlo una manera de proyectar nuestras vivencias de manera positiva es el arte el arte puede aportar a construir una patria justa niños y niñas del tercer y cuarto grado es importante conocer la historia para aprender a través de ella lo que nos dejaron nuestros antepasados y podemos recordarlos porque plasmaron a través de las expresiones artísticas culturales sus vivencias que se convierten en enseñanzas a seguir qué les parece si juntos recordamos las expresiones artísticas culturales analizando el legado que nos dejaron nuestros antepasados escuchemos a luana en la máquina del tiempo conocimos la danza de los abelinos y el canto del cóndor paz gracias luana ahora es momento de recordar nuevamente el propósito del día y el propósito de hoy es explicar el aporte de las manifestaciones artísticas y culturales del perú y su legado que invitan a proponer cambios para que el perú sea mejor niños y niñas es importante recordar nuestro propósito porque es lo que vamos a lograr en el día sigamos entonces y preparémonos para responder las siguientes preguntas cuál es el aporte de las manifestaciones artísticas culturales de nuestros antepasados el legado que nos dejaron cómo nos invita a proponer cambios para que el perú sea mejor comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña entonces niños y niñas vamos a analizar las manifestaciones artísticas culturales para explicar su aporte y legado ahora escuchemos los abelinos es la danza que narra como andrés abelino cáceres líder de la resistencia escogió a los jóvenes más hábiles del pueblo de san jerónimo para hacer espías disfrazados como personas sucias y andrajosas que obtenían la información de los planes de las fuerzas chilenas esta danza tenía una particularidad los jóvenes que hacían de espías se comunicaban en quechua para no crear sospecha escucho que luana quiere comentarnos algo adelante qué bien amigos y amigas saber quechua ayuda a que no sospechen de ellos y pudieron entregar información muy buena explicación luana hemos identificado que en el tiempo de la guerra con chile nuestros compatriotas pusieron a sus servicios su lengua el quechua para ayudar a la patria algo importante nunca perdieron su identidad nacional este es el aporte que nos dejaron este legado nos acompaña y los peruanos nos sentimos orgullosos tan sólo por el hecho de ser peruanos y poder hablar el quechua escucho un comentario de luana adelante profesora ahora que están jugando los partidos de fútbol nuestra selección muestra su identidad nacional cantando el himno nacional con toda emoción claro que sí la identidad nacional es el sentimiento que tenemos de pertenecer al perú y nos sentimos orgullosos de la historia valores cultura manifestaciones artísticas y nuestra lengua el amor por la patria es la expresión de identidad nacional la que en momentos de alegría o problemas nos mantiene unidos entonces niños y niñas a través de los hechos de la historia y de sus manifestaciones culturales nos han dejado como legado el amor a la patria es decir nuestra identidad nacional algo que comentar luana adelante si profesora nuestra identidad nacional nos lleva a sentirnos cada vez más orgullosos de ser peruanos amar lo nuestro para construir juntos la patria que queremos una forma de hacerlo es respetar gracias luana escuchamos también a santiago siluana saber que nuestro perú tiene manifestaciones artísticas culturales en la costa sierra y selva que somos mega diversos entonces debemos reconocerlas respetarla y crearlas por nuestros bailes comidas lugares pinturas cerámicas nos reconocen en todo el mundo muy bien santiago es el turno de jocer adelante compañeros también hay muchos peruanos que no se identifican con nuestra patria entonces nuestra tarea es primero que todos amemos a nuestro país y sus diversas manifestaciones porque ellas nos dan identidad nacional es decir que todos debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos muy bien estudiantes entonces nuestras propuestas deben ser acciones donde fortalezcamos nuestra identidad nacional ahora niños y niñas continuamos recordando la otra manifestación artística que trabajamos en la sesión anterior la canción del cóndor pasa recuerdan a través de su melodía se quiere que recordemos los conflictos de los trabajadores indígenas y de los dueños de una mina y la denuncia hacia la explotación al indio los abusos que se cometían esta melodía representa el triunfo y el cóndor surcando los cielos simbolizando justicia y libertad la propuesta de daniel alumía robles era la de buscar otras maneras de ayudar en la guerra y eligió la empuñadura de un piano en lugar de un rifle o sable y se adentró en las profundidades de su país en busca de sus raíces musicales algo que comentar luana entonces a través de su música daniel alumía robles manifestaba su descontento porque no se respetaban los derechos de los indígenes si luana a lo largo de la historia hay hechos en donde no se ha respetado los derechos de las personas es a través de las manifestaciones artísticas culturales y otras formas de participación que se ha protestado para que se respeten entonces el respeto por los derechos es una de las acciones que se ha venido trabajando como país en los últimos años para que se respete el derecho a la vida el derecho a la educación el derecho a la identidad escucho que jose tiene un comentario para nosotros adelante profesora yo siempre escuché a mi abuelo que es profesor que creaban cánticos para que participen en las marchas en busca del respeto de sus derechos laborales estoy seguro que aprendieron de daniel alumía robles que bien jose entonces una parte de las manifestaciones artísticas culturales como la música el canto se practicaron desde los tiempos de la guerra con chile hasta ahora sí amigos la canción de augusto polo campos contigo perú es nuestro segundo himno también lo cantamos los peruanos cuando fuimos al mundial de rusia y también ahora en los momentos de pandemia muy bien jose ruana y santiago en nuestro país a lo largo de la historia han sucedido diversos hechos que han marcado la vida de los peruanos de esa época ahora conocemos cómo han sucedido gracias a que a través de las manifestaciones artísticas culturales podemos analizarlas para recoger de ellas aprendizajes que nos inviten a ser mejores peruanos siempre ahora niños y niñas podemos responder a nuestras preguntas cuál es el aporte de las manifestaciones artísticas culturales de nuestros antepasados el legado que nos dejaron como nos invita a proponer cambios para que el perú sea mejor comparte tu respuesta y realiza algunas anotaciones ahora compara tus respuestas con las que nos dan los siguientes estudiantes sí profesora ellos nos dejaron como aporte o legado amar a la patria nuestra identidad nacional también luchar por el respeto de los derechos debemos seguir con ese ejemplo el amor al perú debe manifestarse también siendo propositivos y nuestro aporte como niños y niñas debe ser seguir estudiando a pesar de las dificultades quiero recordarles que si bien analizamos nuestra historia lo que vivimos hoy el presente también nos ayuda a identificar las acciones donde los peruanos han salido adelante a través de las manifestaciones artísticas culturales hoy en día el perú se encuentra en emergencia sanitaria y muchos de los peruanos peruanos y peruanos han usado estas expresiones artísticas aprendidas para salir adelante por ejemplo encontramos mascarillas con bordados ayacuchanos aprendido de nuestros antepasados pintores que en los muros nos dan mensajes de cómo cuidarnos en la pandemia canciones donde nos invitan a respetar las medidas para evitar los contagios la población se ha reinventado y los aprendizajes del pasado les han ayudado a salir adelante te das cuenta por qué son importantes estas manifestaciones artísticas culturales como legado nos dejan muchas enseñanzas un acontecimiento en el mes de noviembre de este año fue la protesta por la democracia donde la juventud y el pueblo salieron a las calles para dar a conocer su descontento con el gobierno del presidente manuel merino esta protesta cobró la vida de dos jóvenes inti y bryan para recordarlos se hizo un mural en sonor donde pintaron sus rostros entonces niños y niños y niños un hecho de la historia se ha plasmado a partir de la pintura que nos permitirá recordar y tener presente lo que se vivió en esa época niños y niñas a partir de las manifestaciones artísticas culturales vamos a recordar lo que aconteció en el pasado que nos ayuda en el presente para que nos proyectemos hacer mejores cosas en el futuro es nuestro deber pensar en construir cada día un perú mejor ahora escuchemos en la voz de una niña sus reflexiones para luchar y apostar por el perú que esperamos tener y donde cada uno de nosotros debe aportar toma algunas notas de lo que puedas escuchar nuestras vidas cambiaron de un momento a otro decían que la culpa era de un bicho invisible poco a poco fui entendiendo escuché que la gente se enfermaba y que muchos tuvieron que despedirse de las personas que más querían sé que estamos pasando momentos difíciles y por eso ustedes los adultos están luchando para sacarnos adelante pero ahora quiero que mi voz se escuche porque soy el presente y el futuro del país y porque yo también lucho lucho para cuidar a mi familia lucho todos los días porque nada me detiene lucho para una sociedad donde las niñas tengamos las mismas oportunidades lucho para que en el perú estemos más unidos y seamos más solitarios me contaron que nunca nos rendimos y que siempre hemos vencido las dificultades estoy segura que esta vez no será la excepción porque la historia del país es una historia de lucha lucha perú no hay nada que nos detenga niños y niñas respondamos algunas preguntas luego de haber escuchado la propuesta de la niña que nos invita a luchar por el perú ¿cuál es el mensaje que nos deja la niña? repito la pregunta ¿cuál es el mensaje que nos deja la niña? escuchemos a Luana que quiere compartir su respuesta este mensaje en donde nos invita a luchar por el perú estar más unidos y ser solidarios que nuestros antepasados tienen una historia de lucha y debemos seguir su ejemplo gracias Luana luego de haber escuchado el mensaje reflexionemos juntos ¿qué propuestas de cambios proponemos para que nuestro país sea mejor? repito la pregunta ¿qué propuestas de cambios proponemos para que nuestro país sea mejor? puedes hacer tus anotaciones porque ello te ayudará al producto del día escuchemos las respuestas de propuestas que tienen los estudiantes para nosotros yo escribiré algunos mensajes para que podamos respetar nuestro medio amigos y amigas debemos de ser vigilantes y hacer respetar nuestros derechos los jóvenes que salieron a reclamar y protestar son ejemplos a seguir me comprometo a seguir investigando sobre las riquezas artísticas culturales para amar más a mi país y fortalecer mi identidad nacional gracias niños y niñas es importante tener capacidad de propuesta pensando en que peruanos y peruanas han dejado ejemplos de actuación que debemos seguir todo esto para construir el Perú que queremos tus aportes son muy importantes recuérdalo siempre estimados niños y niñas del tercer y cuarto grado es el momento de elaborar el producto si recuerdas que debemos elaborar claro que sí vamos a elaborar propuestas de cambios para un Perú mejor a continuación organiza tus ideas recurre a los apuntes que tomaste ahora con esos insumos planifica cómo harías tu propuesta de cambios para un Perú mejor sí debes pensar en propuestas de cambios para un Perú mejor estás pensando muy bien recuerda si aún no concluiste con tu trabajo puedes continuar al término de esta sesión de tu profesor debes pedir la ayuda de tu profesor o profesora ellos están atentos y listos para apoyarte al concluir tu trabajo debes incluir tu producción para que sea parte del álbum del Perú que queremos queridos queridos niños y niñas llegó el momento de reflexionar sobre el aprendizaje de la sesión de hoy y lo haremos a partir de preguntas escuchemos atentamente lograron explicar cuál es el aporte y legado de las manifestaciones artísticas culturales lograron explicar cuál es el aporte y legado de las manifestaciones artísticas culturales como ese legado nos sirve de ejemplo para hacer propuestas y construir el Perú que queremos ¿Como este legado nos sirve de ejemplo para hacer propuestas y construir el Perú que queremos? ¿Para qué nos servirá este aprendizaje? ¿Para qué nos servirá este aprendizaje? Recuerda que es importante reflexionar sobre nuestros aprendizajes que nos ayudarán a mejorar día a día Estimados niños del tercer y cuarto grado de primaria llegó el momento de orientar las actividades complementarias para desarrollar al término de esta sesión presta atención todos los estudiantes desarrollarán la ficha de autoaprendizaje para el tercer grado y la ficha de autoaprendizaje para el cuarto grado Estimados padres y madres de familia nuestro reconocimiento al apoyo que realizan en el aprendizaje de sus hijos e hijas es muy importante continuar apoyando en el desarrollo de las actividades complementarias Estimados docentes les invitamos a continuar escuchando las sesiones radiales y recuerden orientar el desarrollo de las fichas de autoaprendizaje que deben realizar los estudiantes como actividad complementaria de cada sesión e incluyan la retroalimentación a los estudiantes que más los requieren Queridos niños y niñas estimados padres y madres de familia llegó el momento de despedirnos agradeciéndoles por su participación en la sesión del día de hoy hasta la próxima semana que nos volveremos a encontrar en este programa radial Aprendo en Casa ¡Nos vemos! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú El Perú es el Perú El Perú es el Perú El Perú en Casa